Tú eres palabra de vida, Jesús, Maestro. Tú eres salud y esperanza, Jesús, Sanador. Tú que es nuestras ataduras, Jesús, Liberador. Fuente de agua, pipa, mesa de paz, Jesús, Nuestro Señor. Ante tu nombre, Jesús, Nuestras rodillas se obran. Solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, nuestro Señor, Jesús. Tú eres luz y camino, Jesús, Maestro. Tú eres perdón y refugio, Jesús, Sanador. Tú quien despierta nuestros oídos, Jesús, Liberador. Fuego en las entrañas, verdadero Jesús, Nuestro Señor. Señor, ante tu nombre, Jesús, Nuestras rodillas se doblan. Solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, Nuestro Señor, Jesús. Jesús, Tú eres nuestro Señor. Jesús, Maestro, bálsamo y consuelo en nuestras heridas. Jesús, Sanador. Jesús, Sanador. Tú quien nos hermanas colgado en un madero. Jesús, liberador. Señor, pobre de los pobres, Dios hecho pequeño. Jesús, nuestro Señor, ante tu nombre, Jesús. Jesús, nuestras rodillas se doblan. Solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, nuestro Señor. Jesús, Jesús. En su nombre. Gracias.